¡A la abordaje! Si buscas acción Entonces, tú eres el mariachi que vino a mi tierra, mató a mis hombres y se cogió a mi vieja. ¡Pues ya no! Drama Comedia Entonces, el sordo le dice al tonto, ¿cuántos son? Tres más dos. El tonto le dice siete y el sordo dice, ¡desde aquí te brinco! ¡Pues te equivocaste en el podcast! Aquí tenemos deportes, muchas cosas geeks, algo de noticias y muchas cosas más. ¡Bienvenidos a la hora del Bucanero! ¡Yo ho ho! Buenas noches, días tardes, tengan todos ustedes, aquí estamos en una vez más en la hora del Bucanero. Un podcast, como saben, que es de temas variados y revista y de opiniones erróneas o ciertos hartadas, llenas de ego, seguro. A mi derecha, al fondo, tenemos a nuestro magnífico contramaestre Ulises el Marino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Después, este navío es tripulación La Verborrea, conocido como John Galeón. ¡Saludos, saludos a todos! A la izquierda tenemos también a Lipa Marina, que es nuestro vejía. Una vez más, buenas, buenas. Y por último, pero no menos, importante, nuestro maestro artillero, cienciélago de la papa. Tata, la patilla lónica. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo están? ¿Qué pinches soy eso en el video de uno? Yo no te tanto presentaste a ti. Ah, yo, por perdón. No, en general, se lo sanan todos ustedes. Y yo soy el muerto. El irrepetible. El inigualable. Ni con papel carbón se copia este güey. Bueno, yo soy el navegante de este hermoso programa de navío. Soy el muerto. Y el día de hoy, nuestro primer tema es... El rey de los siete maras es Aquaman. No lo es, es Jack Sparrow. ¡Aquaman tiene tibujones blancos! ¡Jack Sparrow tiene el perla negra! Ah, claro que no. Es Sirenoman y Chico Percebe. ¡Tienen el bote invisible! Y vamos a hablar sobre los blockbusters de verano. Que... Que no sé. Sin marcas. No, es blockbusters de verano. El blockbusters lo hizo como... Ya pagó. Ya pagó. Bueno, no lo que pagó mucho. Porque ya va a estar de mangarrota ya en unos años, güey. Entonces... Esos años que nos patrocine. Puta, pues sí, ¿verdad? Oye, güey. No creo que nos dé mucho la... Pobrecitos. Pues güey, con una botella y con las conformanzas, ¿eh? La verdad. Y bueno, entonces... Como ustedes saben, el verano... En el cine empieza desde... Desde abril, casi casi. O mayo. Y empezó con Iron Man 3. Abril, 26 de abril. Mira, es... Guay, qué chingado, güey. Que es fan. A ver, el mantra es que podemos dar una numerificación de... Tres estrellas de diez, ¿no? Pues yo sinceramente no la vi. La verdad, sí, basta. ¿No la viste? No, no la vi. Me prefiero esperarme al blockbuster. O sea, no llegó a nivel de TNT. O sea, no crees que llegue a nivel de TNT. ¿Rentado en Blu-ray? No sé, yo creo que sí. Yo sí le doy fe para rentarlo. Para gastar mis 15 pesos, 25 pesos. 25 pesos los humanos, ¿no? Entre la semana, sin ser martes. Ah, martes de 15 pesos. Promoción, ¿eh? O jueves de 10 pesos cada mes. Hay un jueves de 10 pesos. Ah, sí, claro. Este fue mencionado por Blockbuster Video México. Pero, ¿cuáles fueron sus opiniones de Iron Man 3? Ustedes, ¿qué sí la vieron? Mala. La verdad, mala. A mí no me molestó, la verdad. No me molestó, al final es una mamada. Sí, exactamente. Recuerdo. ¿La vería otra vez? Un blockbuster. Sí, ya no le vuelvo. Pero bueno, ¿por qué es una mamada? Digo, ya, peor de su opinión no puedo tener. Es que no sé si nuestro amado público ha visto el final. Nunca he hecho otra vez. ¿Te arruines? No, no, pero no quiero arruinarte a ti. Yo quiero que tú te arruines solito, güey. Híjole. Bueno, entonces. Con el final de Tetris ya te lo vas a estar esperando. Ahí viene la mamada. Ahí viene la mamada. Ahí viene la mamada. Ahí viene la mamada. Es toda la bich película, cabrón. Pues entonces déjalo verla con una dama para ahí venir la mamada. Oh, ve a ver. ¿Cómo te digo? Ya. Perdida. Lo primero es que conozco a tu mujer, cabrón. Sin nombres, sin nombres, por favor. Sin mujeres, sin mujeres, sin mujeres. Y luego, bueno, continuando con estos blockbusters o películas, que bueno, en especial muchísimas en estos fechos de verano. Bueno, tenemos al grandísimo, el gran Gatsby, que yo no tuve el placer de verla. Creo que... ¿Lip, Pat, tú la viste? No, no la vi. Ni aquí la... Solo tres la vimos, pero... ¿La viste, güey? Bueno, entonces aquí Patilla Blanca sí la vio, él tiene una buena referencia de la película. Y Ulises Marino y yo, que la vimos, también. Sí. Sinceramente no nos gustó. Es un chick flick mal. Y dicho por una opinión femenina, ¿eh? Un chick flick mal. De los de... O sea, como para que los que no la vimos la veamos o no. No, no la vean. Yo sé de la opinión que no la vean. Igual, esa sí, espérense a televisión, ¿eh? Ella abierta, güey. No, la del español con 30 mil comerciales. ¿Cómo se llama la madre esta del Canal 5? ¿Todavía existe la... Permanencia Voluntaria. Permanencia Voluntaria. No, ahora es Viernes de Palomitas. Ese sábado de Permanencia Voluntaria dio grandes películas de mi infancia, güey. Claro, por supuesto. Cuando aventaban las de Mad Max y fue fantástico. Tiburón, güey. Karate Kid. Piraña, Karate Kid. Cuando aventaban también, ya muy tarde, Última Función, Los Guerreros. Cuando éramos muy niños. Aullidos. Algo le pasó a esos sábados que ya son mediocres en la televisión nacional. Son muy mediocres. El rating, amigo. El rating. Realmente el rating. Ya vieron que la sociedad cambia. O sea, la gente ya sale en los sábados. Exactamente. Pues los domingos también no hay nada en la tele, güey. Como no está... Ya sale o rey está. Bailando por un sueño. La academia, güey. Programa bueno, güey. Sí, de calidad, güey. Que te dan un... Sí, sí, sí. Sí, si quiero una cuba. ¿Cuál es la siguiente? Ah, la siguiente es una de las películas que yo siento que... Híjole, es difícil, pero... En mi opinión fue de las mejores del verano de este año. Es Viaja a las Estrellas en la oscuridad. Darkness. ¿En lo oscurito? En la oscuridad. Yo tampoco la vi, pero esa sí escuché que estaba muy buena. Yo tampoco la vi y también me han dicho que está muy buena. Muy, muy buena, la verdad. Esa sí. Y el... Yo creo que... No sé si Aventura Extraordinaria... ¿En qué año salió? ¿El pasado? ¿El año pasado? ¿El 2013? ¿La de Life Apiel? ¿El año pasado? Híjole. Si no hubiera sido la película del año, pero creo que Sartreca hasta ahorita es la película del año. Bueno, sí, de luego este canal sí está muy buena. Sí, la verdad. Y el malo, como lo dijimos antes, Khan es... Ah, por cierto, hace poco vi La Venganza de Khan. No, Khan. La 3. No, la 2. Muy buena, ¿eh? Está bastante buena. Pero bueno, la... ¿Por qué yo estoy sirviendo, güey? Porque eres muy acomediente, güey. ¡Rótense, güey! Pero bueno, la siguiente, este... Rápido y Furioso 6. ¿Yo no la vi? Pequeña, pequeña nota. Sí, no, muy buena. Ulis, el marino y yo fuimos a ver esa película después... Después de ver el Gran Gatsby. Y la verdad... Me olvidé de pipas. Para desintoxicarte del Gran Gatsby, Rápido y Furioso 6, excelente película. Tiene 5 persecuciones bastante aceptables. Esa franquicia no es de mis favoritas. Se me hace... Es de gustos. Es de gustos. ¿Sabes qué es lo que tiene? Los coches sí es difícil. Mira, yo he visto la primera, la segunda, la tercera. No he visto ni la 4 ni la 5. Pero esta sexta sí me hizo querer ver las que me faltan. La 4 y la 5. Porque tiene partes que... Yo siempre me pregunté, oye, pero este pinche japonés, ¿cómo sobrevivió la explosión? Y en esta ya como que tiene el hilo que te un, te engancha a las otras dos. Bueno, para ponerlo en sistema cronológico, la tercera de Rápido y Furioso Reto Tokio sería la última. Cronológicamente. La última. Es la última. ¿De las 6? De las 6. Ajá, así es. Cuando se muere este... Han. Han, entonces ya ahorita entra John Stattman. Mi vieja es fan. John Stattman. Jason Stattman. Jason Stattman. Que lo mata. Es el malo más malo. Es el malo más malo de todos los malos. De la franquicia. Está muy bueno. Bueno, pues esperamos. El final está bueno. Rápido y Furioso 7, con ansias. A ver si para 2015. Igual y no con ansias. Pero... No vas a ver, no yo lo voy a ir a ver. Yo escuché de hecho que iba a ver la prueba. Ya está firmada la octava. Ya está firmada la octava. Y es un buen negocio. Ojalá y mis nietos lleguen a... Sí, güey. Lleguen a ver el final, güey. De las sagas. Ocho películas. Yo creo que van a ir en la 21. ¿Cuál fue la última que llegó ocho películas? La saga más grande. No, la saga más grande yo creo que de la historia. No, la saga más grande es James Bond. Es James Bond. Ah, no. La saga más grande es James Bond. Está guay hasta qué va a llegar. Hasta ahorita va hasta la sexta, pero ya está firmada. Ah, episodio de siete y ocho. Según yo, van para nueve. Sí, ahorita según yo ya está firmada la siete, ocho y nueve con Disney. Sí, pero James Bond es la que tiene más. Es que ahí no sé... Es que es franquicia. Ahí no es saga. Es franquicia. Es franquicia, no es saga. Precisamente estamos hablando de las sagas más grandes. Y la saga más grande que yo tengo ahorita haciendo memoria es Harry Potter. Harry Potter con ocho. Con ocho también. Porque es la última de cero. Oigan, pero entonces se ha contado en el final de la seis. ¿Ya va? Ya ni para qué fingir. No, no, fíjate que no. No, ese no es el final. No, fíjate. Ese es como después de los créditos como en los Avengers que te cuentan por... Es el Loila. Bueno, las últimas. Pero bueno, vamos a continuar porque tengo muchos temas y películas. Después tenemos After, que producida y dirigida casi casi por... ¿Por qué no la vi? Por Will Smith y escrita por Will Smith y apadrinadas. Fijo. Yo no la vi, ¿tú la viste? ¿Tú la viste? Yo no la vi. ¿Te pareció buena, interesante, mala? Malona, la verdad, bastante floja. ¿Cuál? Bastante floja. ¿Tú la viste? Pero... La de Después de la Tierra. De Will Smith con su... Creo que era más o menos aquí entonces, ¿no? Sí. Puedes dar un ranking de una estrella de ellas. Ah, ya nos damos de estrellas de las demás. Mira, tiene buenos efectos. Dos estrellas. Normalmente me gustan las películas. Dos estrellas. Bueno, ¿no? Normalmente no. Y después con Monster... Monster... Man of Steel, mi amigo. Ah, perdón. Man of Steel que... Superman. Es una película de mi gusto que... Híjole, no sé si me gustó o no me gustó porque se me hizo muy larga. La parte de Krypton me encantó. Los efectos de repente... Bastantes. Mi padre y de repente decía... Mucha... No estaban papás. Mucha pantalla verde. Mucha pantalla verde al final. ¿Calificación? No sé. Un 5. Un 5. Yo le doy 4 de 10. Un 8, la verdad, a mí sí no me molestó. ¿Por qué, güey? No nos trazo muy bien. Me gustó. Me entretuvo. Me parece... Yo güey que te le doy 8. Que cuenta la historia diferente a todas las demás que... Dicen lo mismo. No se enfocan en los papás de cuando era chiquito. Bla, bla, bla. ¿Sabes qué? Tú hiciste un comentario que me llamó mucho la atención. Que sí, Superman es un personaje muy difícil de manejar. Porque es un personaje con lo que no todo el mundo se identifica. Y nuestros padres que son de la época de ese personaje... Esa generación yo siento que a lo mejor era más aspiracional. Por eso se identifian tanto con Superman. Sí, a mi padre le gustó. A mi padre sí le gustó. Por eso tenían tanta afinidad con Superman. Nosotros ya somos una generación a lo mejor más... Bueno, obviamente diferente que necesitamos identificarnos más con personajes. Y pues Superman no. A mi sinceramente no me gustó. Podría tenerle mi colección de discos, de películas. De superhéroes. Nada más. Igual que las últimas cinco también. Y la de Superman regresa igual. Oye, la de Superman regresa es... Es que mi comentario no fue lo que tú dijiste de expedicional. No, para mí el sentido de que Superman es un personaje diferente y difícil. En el sentido de que es Superman, güey. Ah, sí, que lo hace todo. Lo hace todo. Entonces es perfecto casi. Y no puedes identificarte. No puedes sentir algo, un personaje que es así. Por eso, de ahí va mi comentario. No, pero sí con la generación es aspiracional. Es un problema. Con las otras generaciones que sí les gustaba mucho Superman. A mi papá le encanta Superman también. Tú vas a decir una cosa... No, ya, ya, me meten a nosotros más. Bueno, y Artur, ¿por qué te gustó? La gente tenía más imaginación. Tata, patilla blanca. ¿Tipo qué te gustó Superman? Igual por la forma de cómo hablan de un Superman. Ligeramente más aterrizado. Sí, sí siento... ¿Tienes problemas emocionales? Exacto. Tiene conflictos muy cabrones en la película. Simplemente el final. En el final tiene un problema de si lo mato o no lo mato. Lo mato. Bueno. Y sí, le pongo ocho precisamente por alguno que otro error que cometen en la película. Y porque en algún momento llega a ser lejos. Y porque te gustó el actor, no te hagas. No, no, no. Pero bueno, continuemos con Monster University, que es la tercuela de una de las grandes sagas que yo creo que tiene Pixar ahorita, que es Monster Inc. La verdad yo creo que es una gran, gran película. Excelente. ¿Calificación? Yo creo que diez. Yo un nueve. Ay, güey. O sea, la... Yo creo fan aquí, eh. Es que es muy divertida, güey. A mí la primera no me gustó, pero esta me encantó. A mí me gustó. Aparte visualmente... ¿No la has visto? ¿No la has visto? Visualmente está padrísima. Visualmente es una película que de verdad llama mucho la atención. Muy colorida. Es que le da bien la entrada. La animación está muy padre. El pelo de los monstruos. Este, el agua de repente cae a una como fuente, si no mal recuerdo, y el agua se ve un padrísimo río. Visualmente está muy padre. Y la historia me gustó bastante. Está... Sí, está recomendable, eh. Sí, está recomendable, eh. De las mejores del verano. Y Villano Maurito la vio. Ya vamos en eso. Sí, este... Esta estuvo... Es que se me... Está muy divertida. Está muy padre. Los personajes de los Minions creo que son sensacionales. Es la película. Es la película de los Minions. Es la película. Es la película de los Minions. Pero creo que es más para más... Para el público más pequeño. Para los niños, pues. Porque tiene... Yo sentí que había chistes forzados. La verdad. Sí. Yo no lo he visto. Sí, hay chistes forzados. Es que sí es más para... Mira, el personaje a mí en lo personal, el villano de la película no me gustó porque sí es como otra vez el mexicano, gordo. Pesado. El macho. Pesado. El macho. El macho me acabé de risa. Yo me encantó el macho. ¿Tú sí la viste, Lipa? A mí no me gustó. Y el macho... No me gustó eso. Creo que esa parte fue mi favorita, gordo. Lo siento mamadísimo. Padrísimo. Que no hace una sola cosa que no sea ruda y macha. El macho. ¿No lo has visto, güey? Sí la voy a ver. Está padre el macho. Ah, y otra cosa del 5 de mayo no me gusta porque es una festividad realmente gringa, güey. ¿El 5 de mayo? Sí, porque celebran el 5 de mayo, güey. No, no, no. ¿La película celebran el 5 de mayo? Sí, a ver. Sí, según esto. No es un festejo más gringo. No es un gringo. O sea. El festejo no es gringo. Que la comunidad latina festeje más el 5 de mayo en Estados Unidos. ¿Por? ¿Quién sabe por qué? Lo festeja porque es la única vez que el ejército mexicano ha derrotado al ejército gringo. Por eso festejan el 5 de mayo. El álamo. A ver, cabrón. Es el álamo. ¿Cómo que sí? Por lo del álamo. A ver, 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 a ver. Es 5 de mayo la pata de Puebla, cabrón. Sí, exactamente. ¿Qué momento pasó con el güey? Pero, pero ellos lo... La pata de Puebla, güey. Exactamente. Fue contra Francia, cabrón, y las mamadas. Exactamente. Entonces, por lo de... Por lo que... Sí, sí, sí. Por lo que lo ofreste... ¿Se quejan más los gringos, güey? ¿Se quejan de vos? Por eso decimos que son comentarios luego... Siempre, casi siempre, equivocados. Sí, 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 por eso no nos salen en casa. Pero bueno... No somos referencia histórica. La referencia realmente de lo del 5 de mayo es porque celebran que los mexicanos derrotaron a los franceses y no entraron a Estados Unidos, güey. Eso es el 5 de mayo para ellos. Realmente. Mira, yo no sé, no sé exactamente por qué es en Estados Unidos los mexicanos o la comunidad latina va y busca, celebra más esa festividad, no tengo ni idea. De hecho, aquí me hice festividad, ¿no? No, aquí sí. Sí, pero no como ya. Aquí es día feriado, el 5 de mayo. Pero bueno. Bueno, en algunas partes, no en todos. Pero bueno. Luego, continuamos con... ¿Qué pasó ayer? O Hangover 3, que creo que ninguno se ha visto. Guerra Mundial Z. Claro. Entonces nadie la vio esa. Entonces es que se entran nada, realmente. Y luego sigue Guerra Mundial Z, que para mí... Nos gustó a todos, pero... ¿Tú ya la viste, Lipa? Muy bien. Es una película interesante. No se puede hacer casi nada al libro. Este... También hay dos o tres, la verdad. No, tampoco me encanta. Y el 3D no me gusta mucho. El 3D no está bueno. No está padre. La verdad, el 3D... Sí, pinche necio. Sí. Dos o tres escenas. ¿Por qué? Porque si tú ya sabías, no dijiste. No, la vamos a ver en 3D. Te lo dije. No, no lo dijiste. No me puse esta canción. No, no lo dijiste. Ya, cállate. Pero sí puedo aprovechar para quejarme de Cinemex, esta de la chingada. Ah, yo también me despejo de Cinemex. Está muy malo. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál cine? No sé, ya... Todo Cinemex. Santa Fe, World Trade Center, no sé, ya. Yo fui a Copilco y... Casi no voy al cine y esas dos pinches veces que voy, me las echan a perder. De la fruta. Pero bueno, Guerra Mundial Z, calificación... Un 8 de 10, yo le doy. Un 7 de 10. Sí, es que... Les está padre porque el género lo... Es que ya el género zombie creo que totalmente está muy complicado ya porque lo han atotado demasiado. Es que, ¿sabes qué? Las mejores películas creo que no son para todo público. Y esta sí fue para todo público. Realmente, realmente, el cine que hace Romero sí es complicado, ¿no? Es sencillo para cualquier persona. Se aburre. Mucha gente se aburre con esa película. Oye, güey. ¿Qué feo chiste el cabrón? De las latas de Pepsi. Bueno. No es un chiste, güey. Bueno. Es publicidad. Es publicidad. Es publicidad. Es que no placements. Está bien. Oye, pero si este... A mí no me gustó. Pero ¿por qué no? La escena de la película. A mí sí me gustó porque sí estaba relajando. Yo les tengo una pregunta que tiene un poco que ver con la espuma. Ya se quemaron a los vampiros. Ya se están quemando a los zombies. ¿Qué sigue? No, hombres lobo también, amigo. Hombres lobo y vampiros fue al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Con la misma sala. Creo púsculo. Las momias de la, güey. Ah, pues son monias que... Con la momia, güey. Reciclan. Sí, pero como que todavía les tiene que dar chance a otro rato. Pues es más bien... Este... Se van a... Ya cuando sea el colmo es cuando se quemen a... Mi novio es Freddy Krueger o algo así. Se reciclan, güey. Son cosas que se reciclan. Están toda la... Están parte de... Tu novio es un hombre. Nuestra cultura general. No sé cómo llamarlo. Es que... Es de... Esos personajes tienen... O sea, los vampiros tienen algo interesante que atrae a las personas. Muy romántico. Temporalidad. Los hombres lobo también. Esa rollo de instintivo. Por ejemplo, yo todavía sigo cansado de vampiros. Es que eran monstruos románticos. Pero no vamos a entrar en eso. Y los... Es bueno. Y bueno, tenemos la siguiente que para mí... No, dejarla al final esa, ¿no? A lo mejor vamos a hablar de... Soy el único que ha visto el llanero solitario. Sigue el llanero solitario. Pues dale calificación y ya. El llanero solitario yo le doy uno de diez y ya generoso. Perfecto. Entonces no le hubiera dado nada. Mala, mala. No la vean. Espérense a que sale en la tele y en el canal siete que ya tienen los derechos de Disney. Sí. Que sí está muy mala. En un día enfermos con medio ojo abierto. Así de que no puedan salir. Que llueva un chingo. Que se les vaya el internet. Que se les vaya el control remoto. Que no llegue la pizza. Que no llegue la pizza. Y vean el llanero solitario. En serio. Sí. Mala está. Y medio jetón. Yo leía el llanero solitario en la tira cómica de los domingos en el periódico. Llegué a ver la serie a color no tan reciente. Ya me tocó reflexión. Y el llanero solitario pues era un personaje bastante atractivo. Era un héroe. Pero aquí es un completo imbécil. En sentido de la historia o físicamente. No, no, no. No, no. Vamos, el personaje es un imbécil. Ni Johnny Depp la salva. Tiene momentos. Tiene momentos. Pero no vale la pena. Es como ver a Jack Sparrow. Pero ahora me lo ves también. No, es lo que le estaba comentando aquí a Patilla Blanca. Que Toro es un personaje que sí es un indio. O sea, sí te envuelve un personaje. Pero tiene ciertos movimientos. Ciertos ademanes que sí estás viendo Jack Sparrow. El momento cuando corre sí es Jack Sparrow. Pero el personaje está bien. Pero no lo vale en la película. Qué bueno que no hay mujer. No la vean. No la vean. ¿Por qué? Sí que estarían gritando. Ah, sí, está buenísima. Y Johnny Depp. Sí, a mí me pasaría eso. Pero ahora sí, este, hablemos de la que. Mi mujer no. Se puede borrar ella. La mujer es fanática de Johnny Depp. Es lo que tú crees. Mi mujer, la verdad, seguramente en el blog vos te la aclaramos. O sea, sí, pero no. Ya me la voy a borrar. Vamos a borrar esa película. Eso te dice porque el último comentario que te dice es que. Ah, lo que tú le hiciste a ella es que le gusta puro, puro gay. Ah, ah, ah. Y el siguiente tema. Sí, a ver, cómo. Estás dorado en la pelas, cabrón. Y bueno, la última película que hemos visto y que se ha estrenado este año es, obvio, era tu favorita. Es la de Pacific Rim, Pacific Rim, perdón, o Tietanas del Pacífico, de Guillermo del Toro, que en general a mucha gente no le ha gustado. Dicen que es como ver a Power Rangers contra Evangelion y otras cosas. Yo estoy de acuerdo y por eso me gustó. Y en general a mí me gustó mucha la película, se me hizo muy divertida. La historia, no tienes que pensar en la historia. Yo creo que Guillermo del Toro estaba con sus cuates y les dijo que yo voy a hacer una película de monstruos contra robots, como Voltron. Y tú sabes que hay que inventar un nuevo pretexto. Yo creo que fue lo más complicado de toda la historia, pensar en el pretexto, porque todo lo demás como fluye. De repente cae un poquito, pero en general... Trancasos de robots contra monstruos, simple. Muy entratenido. Un 7. No, un 9. Yo estoy cegado a un 9. Un 9. Es que mira... Estamos muy exquisitos, ¿no? Es que sí. Estamos muy exquisitos. Del 7 no subes. Es que no lo vi. No la viste al anciano. Yo creo que yo un 7 y medio y nada más porque la pantalla estaba oscura. Oye, pero se fue en 3D. Sí. Sí, está bueno. Qué buen 3D, ¿eh? Sí, está bueno en 3D. De verdad. Ahí sí vale la pena en 3D, güey. Sí, sí, sí. Yo lo sé. Ahí sí, hasta subí la mano para agarrar la estrellita. Yo sé. Yo sí, pero mi mujer... Quería manejar el robot. Pero bueno, hasta ahorita la película del año para cada uno. Bueno, bueno, déjame hacer un comentario de Pacific Rim. Es que yo fui con tres mujeres, güey. A verla. Y entonces... Y si es una chinga, güey. Es una chinguita. Porque a mí sí me gustó en ciertas partes. Pero sí tienen comentarios muy acertados de ambición de mujer. No estoy diciendo que sea mi visión. Ah, claro. Ah, claro. De que la historia, si realmente está del nabo, güey. Las actuaciones, si no. Nada que ver. Yo le doy el 7 porque tiene unas excelentes peleas. Pero sí decían... No, mames, me están contando la película desde el principio. Pues sí, tienen razón hasta cierto punto. Amigos, es que no vas a ver historia. Vas a ver... Sí, ya lo sé. Vas a ver putazos, güey. Vas a ver un rojo. O sea... Pero estoy diciendo lo que dicen las mujeres. De nuevo, si fuera Johnny Depp. Vales. 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 No sé, pero hay una escena donde el cuate se quita, se ve el tórax. Yo creo que todas nuestras mujeres suspiraron en ese mismo instante. Seguro. Seguro. Oye, oye, pero ¿sabes qué? Si me faltó el robot de Rusia. Era Serino y Acerina de los... Estuvo chafísima, pinche... Sí, lo destruyen muy rápido. También los chinitos. Ah, sí. Oye, pero ¿a poco no eran Acerina y Acerina de los... ¿Qué güey es? Falcones galácticos. En ese sentido, creo que estaba mejor la de... ¿Cómo se llama el güey este que hace, güey? ¿Quiy Jackman? Sí, ¿verdad? Jackman. Que se estrena próximamente. La de... No sé, que tiene su robot también. Ahí sí pelean un poco más. Pero bueno. Lo que sea. Ya para cerrar los próximos estrenos que vienen ya para terminar este fantástico verano de Blockbuster. Patrimonio por Blockbuster. Tenemos Turbo, un caracol que mágicamente, o más bien, por suerte cae adentro de un motor de... De nitrógeno. De nitrógeno, de rápido y furioso. Seis y se transforma en una máquina de velocidad. Luego tenemos a Wolverine, el inmortal, que es la segunda parte de Wolverine, Orígenes. Tardó mucho. Pero también es después la continuación de X-Men 3, porque pasa después de X-Men 3. Neta. Y es exactamente. O sea, me van a hacer rentar en Blockbuster. Exactamente, las tres primeras películas. Las tres primeras más X-Men, Orígenes. Exactamente. Ah, que en 2014 viene X-Men 3. First Class, segunda parte, que es... Días del pasado futuro. Exactamente. Que ya van a caminar con Wolverine y con todo eso. Oye, y esa se ve... Padrísimo. Salen los sentinelas ya. Ah, los sentinelas ya. Salen los sentinelas. Esos son los mejores villanos de X-Men. Junto con Apocalipsis. Y luego tenemos una que se llama The World's End, o Final del Mundo, que es una película que, no sé si venga publicidad aquí en México, pero es de los creadores de Shaun of the Dead y Hot Fuzz. ¿Neta? Sí, y trata de cinco amigos que deciden regresar a su pueblo natal para ponerse hasta la madre en todas las cantinas del pueblo. Y se dan cuenta que el pueblo ya cambió porque está conquistado por un montón de robotos asesinos. ¿En serio? Y los quieren matar. Y parece que es el fin del mundo. Se ve que es una gran película. Si les gustó Shaun of the Dead y Hot Fuzz, esta película les va a encantar. Si no las vieron, veanlas. Veanlas. Y después tenemos 300 Riders of the Empire, que es la secuela de 300. Y la pelea continúa, pero ahora está en el mar y... Pero ¿y qué? Eso también es salida del cómic. No, eso no. Es inspirada. Novela gráfica. Es inspirada la novela gráfica de Frank Miller. Nada más es como... Para sacar lana. Y continuamos dos madras ahora en el bar. Pero puede estar buena. Posiblemente sea domingera. Es muy probable. Probablemente. Lo siento, sí es muy buena. Y la que esperamos con ansias... La que esperamos con ansias es Eliseum, que es el mismo director de Sector 9. Que... Si les gusta esa película, si les gusta películas sobre distopías futuristas, donde los ricos son más ricos y pobres, son más pobres y jodidos. Y después hay un grito de la obscuridad, levanta justicia y se chingan a los ricos, vean Eliseum. Sale... ¿Mateemon? La guapísima, pero lesbiana, de Eddie Foster. ¿Ah, sí? Sí, Eddie Foster. Ya está medio vieja, ¿no? Sí, es muy guapa. Oye, pero sí es siendo muy guapa. No lo he visto, tío. Y luego tenemos Planes, que sigue con Pixar, que es como Cars, pero ahora con aviones. Ay, güey, güey. Es el mismo universo. No, no, no. Es el mismo universo, pero ahora son aviones. Y igual son carreras, pero de aviones. O sea, es como ricos y pobres igual. Sí, úsele más caras en un avión. Claro que sí. Oye, oye, oye. Los coches de Cars no corren en cualquier circuito, también tienen lana. No, no, bueno, bueno, pero este mate no, güey. Ah, bueno, mate es el... ¿No entendiste el mensaje de la pinche película? No, no me gustó. Lo bloqueé. Y luego tenemos al final, Kikas 2. La segunda parte de esa gran película de cómics, que obviamente está Kikas 2. También está basada en el cómic, que también se llama Kikas 2. De hecho, sale Jim Carrey como uno de los personajes. ¿Ya lo leíste tú? Ya lo leí. ¿Y está bueno? Sí, está padre. A mí, sinceramente, me decepcionó Kikas. No, ¿por qué? Es padrísima. Es que la novela gráfica es diferente. Un cheque, un cheque. Tampoco te diste el mensaje de la novela gráfica, ¿verdad, güey? Bueno, la novela gráfica sí me gustó. Tiene un mensaje también de la novela gráfica. Me gustó la novela gráfica. No todo el mundo, no todo el público general puede ver o va a entender o va a querer ver lo que pasa en los cómics. Es un diferente mercado, güey. No me gustó, no me gustó del todo. Pero bueno, ese fue un grandísimo bloque enorme sobre veranos y la zona geek. Todavía falta. Y continuamos con la siguiente sección. ¿Qué es? ¡Cotorro! ¡Cotorro! ¡Extra! 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 ¡Barba roja! ¡Se pintan las barbas! ¡Extra! ¡Extra! Y bueno, señores, en Noticias vamos a hablar sobre el abuso de autoridad que hay en el país y en todo el mundo, yo creo. Y bueno, en esta ocasión nos tocó ver un video que está rondando en las redes sociales sobre el niño Sotzil que, bueno, pues un funcionario público le quita su canasta de dulces. Y bueno, pues, le está quitando su canasta de dulces y obliga al niño Sotzil a tirar sus dulces. A mí me parece una acción, pues, bastante abusiva de su parte, siendo redundantes en el abuso de autoridad. Y pues, que no tenía que ser. A ver, entonces, llegó un tipo, un o dos. Descripción de la... Llegaron dos tipos que parece que eran... De la cena. Eran güeyes de... Funcionarios públicos de una institución, este... En Tabasco. Una institución de gobierno en... En Tabasco. En Villahermosa, Tabasco. En Tabasco. Y este, bueno, el video se ve como un funcionario público le está agarrando su canasta de dulces a un niño. Y lo está obligando a tirar sus dulces, pero... Tiene en la mano tres cajetillas de cigarro que al final, pues, se termina robando. Oye, Villahermosa es una zona de puro corrupción, entonces. Bueno, aparte de Granier, este, hablamos de estos chavos. Bueno, ni tan chavos, de estos señores. Este, y pobre gente, la verdad. Viven muchas comunidades indígenas ahí. Muchísimas. Pero bueno, esta noticia podría pasar... Podría pasar, ¿no? O sea, pasó... Hace un mes, va a pasar el siguiente mes. Como eso, no, pues, todos los días pasa y... Nada más, siempre pasa y... Y pasa, así de algún lado, o sea... No, pero no... Pasa a través de los medios y la gente dice... Ay, no mames, qué poca madre, pinche barrigón que le roba los cigarros al niño. No, claro. Hijo de la pinche muerto de hambre por tres cajetillas. No se nos olvida. O sea, el abuso de autoridad siempre está ahí. Ya lo platicamos alguna vez. Este, la ley de Profeco también fue un abuso de autoridad ahí. Bueno, ella ni siquiera era autoridad, pero... Su papá era una autoridad y... Oye, güey, espérate, me voy a desviar tantito, pero este... Ya ves que despidieron al papá de este cabrón. Vieja. De esta vieja. Este, metieron un güey que ahorita en el Distrito Federal, que es amigo de Peña Nieto, este, en la Profeco, está pidiendo un chingo de sobornos, cabrón. Y ahorita salió la noticia de que está cerrando o clausurando hoteles de cinco estrellas por no tener los reglamentos. Entonces, mi pareja me estaba comentando que este güey está empleado de dinero, cabrón. Pero un chingo de lana. Un chingo de lana está pidiendo. El Mario, creo que también fue un chingo de sobornos. Sí, porque hoy fui a ese hotel y tenía los sellos de clausurado. ¿Y con quién fuiste a ese hotel, anciano? Sí, cuéntame. Fui a una conferencia de un evento de logística. Se andas pidiendo lana comparte, güey. No sabía que conocías a Peña Nieto. Hay amistades que tienes que tenerlas. Hasta de copete me peino así. Con razón estás tan vestido el día de hoy, tan elegante. Y bien peinadito. ¿Ya la vas a soltar? ¿Ya ves? ¿Ya? ¿Ya se fijan? No. Aquí recuerda que es por atrás. Si es que... Espérate, espérate. ¿Cómo que fue? ¿En qué momento? ¿Ya estás confiando? No, no, no. No, no. Acuérdate. O sea, como si estamos en un barco, entonces ya sabes. Sí, sí, sí. Ya me proyecto la homosexualidad de los barineros que hay. Una peste. Porque acuérdate que llevar a una mujer en un barco es de mala suerte. Sí, exactamente. Entonces no hay agua, sí. ¿Qué haces? Oye, aunque sea de... No, no. Yo me bajo en el próximo puerto, cabrón. A mí no me toquen. Así es. Las opiniones de este podcast son de cada persona. Recuérdenle. Pueden ser acertadas o no. Bueno, hablando de este abuso de autoridad, sí es este... Pues sí, en el video se ve como humillan al niño y el niño se queda llorando, desconsolado. Y sí tiene razón, es algo que pasó ahorita, pasó hace un mes, hace dos meses y va a seguir pasando. Pero yo creo que no es válido el que una persona humille a un niño, principalmente a un niño, y que, digo, por tres cajetitas de cigarro, es algo así lamentable, de verdad. O sea, es que su... Son tantos problemas de su educación, o sea, bueno, de su educación. O sea, mira, hablando en este... En un rollo tal vez jurídico, el niño no tiene por qué estar trabajando. Pero ok, si él tiene hambre y si su familia tiene hambre y no tiene otro medio de subsistir porque, digo, pertenece a una comunidad tzotzil, pues... Pero tiene que hacerlo y a lo mejor el niño lo hace para ayudar a su familia o a lo mejor para comer él. Y que le hagan ese tipo de cosas no es válido. Mira, es que la verdad es lo grabaron, pero pasa diario. Sí, ahí lo grabaron. Nada más en comunidades de municipios en la República. Eso pasa diario, inclusive en nuestro distrito federal y en todas. Hablemos de, no sé, Tamaulipas, Durango, en todos lados. El problema es que lo grabaron, lo cacharon. Simplemente, como dice Calleros, es noticia de hoy. El problema no radica ahí, amigos. O sea, el problema no es de que ahorita esté el tema, así ya lo van a destituir. Pero simplemente es una cultura. ¿Sabes qué? Es que también hay modos. O sea, también hay modos. Este señor pudo haberlo canalizado a alguna institución adecuada para que trataran ese tema de que el niño no tiene por qué estar trabajando. Pero es como decíamos hace mucho. Es una pizca de poder. Es una pizca de poder. Pero ahí realmente lo humilló. Ese fue el problema. Yo estoy de acuerdo. Si realmente hubiera querido hacer algo por el niño, no era el modo. No era el modo. Y simple y sencillamente se vio en el momento en el que vemos que se está robando el cajetillo. Pero bueno, entonces pasamos a nuestra siguiente sección. Pero bueno, estoy muy serios ahorita. Con este tema tan delicado y serio. Un poco, ¿no? Porque también soltamos el chiste de los traseros. Entonces estamos abiertos a sus sugerencias y sus denuncias. Vándonos, por favor, los mails a arroba... ¿Qué eres tú, güey? Arroba, este... ¿Cuántas veces? ¿Jorn me dan el galón? Eras en apellido, güey. Arroba, voy a sacar un Twitter. Punto com. Y bueno, continuamos con... A ver, Barbarroja, tú de defensa. Tú, Barba Negra. De delantero. No, Garfio. Tú, de portero, no. Acuérdate lo que pasó la última vez. Deportes. Bueno, en esta ocasión nos vamos a entablar en el tema del Canelo contra el famoso Mayweather. Híjole, es una pelea esperada en muchos aspectos después de... Bueno, yo creo que antes de Mayweather contra Pacquiao. Es como el examen final del Canelo. El examen final realmente va a ser quién es el Canelo. Si realmente es un producto publicitario o es un boxeador profesional. Estamos hablando que es un Mayweather de 36 años. 36 años. ¿Conocen cuántos knockouts? 36 años. Híjole experto. Contra 23 años del Canelo. 23 años que es realmente el Golden Boy. Promocionado por Golden Boy. Ojalá nos den regalías. Ojalá con un porcentaje. No sé si realmente sea una pelea justa. Si va a ser este... Si el Mayweather venga en toda la condición física. Es un pinche negrote que tiene unos brazos impotentes. Bueno, potentísimos. Ya estás alivando. Sí, ya, ya, ya. Yo sé una cosa. No sé qué me da más hueva. ¿Qué? ¿Hablar de Canelo? ¿O de Mayweather? ¿Hablar de Vox? ¿Hablar de Chávez Jr? O hablar de la serie mexicana con el Chepo. No sé qué más hueva me da. Por eso no tocamos el tema del Chepo. Se va a dormir la gente. O sea, no sé qué hueva me da más hueva. Pues mira... La neta. Porque para mí... Los sistemas... Híjoles. Mira, amigos, la verdad... Sinceramente y hablando aquí con realidad. Tú no eres tan seguidor del Vox. Ni de los deportes de contacto. Te están diciendo niña. Sí, cabrón. No, 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 no. Para nada. Pero fíjate que en tema de... Estás diciendo señorita. Porque niña es pedófilo. Si me hablaras de nuestro mejor boxeador, libra por libra. Actualmente. Claro. Sí. Sería diferente. Sería un mejor... ¿Quién es el mejor pedólogo libra por libra actualmente? Lo que quiere que te diga es tus dulces de la canasta. Claro. Y también es una pelea muchísimo más. Pero el Dinamita Márquez ya ahorita ya está viejo. El Dinamita Márquez cualquier día pedo. Y drogado le va a sumar el canelo. Claro. De tres golpes. Ahora. Es un pendejo. No puedo compararse a ese cabrón. Ahora espera. Con el Dinamita Márquez. El canelo está lejos. A ver. Canelo y Curioso y Chávez es como... Es que los tres temas que comparto a la selección y eso... Es que es un pedo de que están demasiado inflados. Esos güeyes los inflaron demasiado los medios. ¿Me dejas hablar? Y se la creen. Y entonces de repente llega un pinche negrote. O en su defecto un pinche panameño. Y le parten su madre. O le meten dos goles. ¿Ya puedo? Dos veces. ¿Ya? Entonces eso va a pasar con el pinche canelo, güey. Bueno. Espera. Ya le hace falta, ¿no? Ya le hace falta. Exacto. Mira, yo la verdad tengo mis dudas. Hasta no ven la pelea, güey. ¡Cingada! ¡Cabrón! ¿Te lo has pasado tanto a la puta anoche? Espérate, güey. Mira, ¿cómo estás tú debajo? ¿Cómo te vas a dejar hablar, güey? Sí. ¡Jamás! Yo quería hablar en el cine y no me dejaron. ¡Hora te chingas, güey! La lucha mejor opinión que podemos tener de boxeo. Pero bueno, ándale. Nada. Por eso decimos que es puro ego. Sí. Es que yo, como pelé en full contact, sé de golpes. No, no, no. Sé de golpes. Pues me gusta el deporte, simplemente. Me gusta el goceo. Bueno, ya. ¿Cómo me peleas? ¡Pelea, pelea, pelea! A ver, ya, Patilla Blanca, ándale. No, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que si hay una pelea que comentar es la de Márquez. Creo que es un tipo que ha demostrado. Pero no estamos hablando de Márquez. Estamos hablando de la próxima pelea del canelo. Yo tampoco quiero hablar del canelo, güey. ¡Ah, qué la puta madre! ¡Me da prueba, güey! ¡Me da prueba, güey! ¡Me da prueba, güey! ¡Me da prueba, güey! ¡Me da prueba! ¡Habla de Márquez! Porque es un tema inflado, inflado. ¡Habla de Márquez! Te doy la mano, Callejo. Tú estás inflado, pero no de los músculos. ¡De la paja, cabrón! ¡Mira, mira! Felipe, tú que eres una voz de... Neutral. De racionalidad. De sabiduría de repente. No, no, no. No sé, de aquí les voy a fallar porque escucho canelo y puta, me da... Le cambio a la tele, güey. Gracias, güey. Gracias, güey. Gracias. Entonces, yo sí la voy a ver. Por morbo la voy a ver. No, no, creo que la vas a ver. Creo que la vas a ver, güey. No, la vamos a ver, güey. Creo que la vas a ver, güey. Creo que la vas a ver, güey. O sea, creo que lo mejor que he escuchado de Canelo son sus viejas, güey. ¿Por qué? Son sus viejas. ¡Ah! Solo le hemos visto una. Mira, la vamos a ver todos. Por morbo. Como sea. Yo la voy a ver para que le pasen su madre. Esperando que le pasen su madre. Mira, la verdad, la verdad a Canelo, Canelo se me hace un peleador que sí está inflado por la televisora. Sí es un producto de la televisora. Pero, es un cabrón que sí tiene técnica. Sin embargo, le han puesto con puro pinche güey que es un bultito. Siempre lo han puesto con un bultito. Ahora, el comentario que yo alguna vez hice fue que el Canelo es un chavo. Como tú lo acabas de decir. Y este otro cabrón, Milweather, ya está grande. Ya está grande. Y aunque tiene el colmillo, tiene la pegada, pero ya la edad ya es un factor. Para mí en esta pelea, la edad es un factor. Precisamente por eso yo creo que, bueno, no sé si el Canelo tiene muchos fans o como esté su asunto, pero yo creo que lo inflaron tanto que todo el mundo está esperando que pierda porque llega a molestar y que en cambio el otro güey que tiene 36 años que parece ser el que las lleva de perder. Como que siento que todo el mundo lo va a animar. No, al contrario, al contrario. De hecho, el Canelo, como producto nacional, la Federación Mundial de Boxeo es mexicana. No lo han sabido manejar. Sí, al Canelo no le han puesto un rival que realmente sea significativo para él. Los momios están al lado de Milweather. No sé. Ah, huevo. Pero es que también es un peleador de no mames. Es que por eso mismo, Milweather sí está muy cabrón. Está muy cabrón. Sí, pero... Porque nadie le ha pegado. Insistiendo, insistiendo. Nadie le ha pegado. 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 Atácame, atácame. Va a estar esquivándolo. Y luego me va a decir, sí le va a ganar. Sí le va a ganar. Canelo, Canelo, Canelo. Y de repente en los tres torrados, pinche me voy a leer una clase de boxeo del otro cabrón. Puede ser. Puede ser. Vas a pasar... Bueno, puede ser. Si gana el Canelo, pues todo el mundo va a pensar que fue comprado. No, si gana el Canelo, las vejas se jode. Mira, la verdad a mí el Canelo y yo le he dicho. Yo le he dicho con los que de siempre. Bueno, en esta mesa, vamos a terminarlo. En esta mesa, ¿quién le va a Canelo? Ah, yo no le voy a Canelo. Yo no le voy a Canelo. Yo no le voy a Canelo. No es que le vaya o no le vaya. Simplemente me da hueva. Sí, a mí me da hueva. Pero ahora... Yo lo que quiero es que demuestre en serio quién según realmente... Exacto. Quién según es. O sea, si tanto lo han inflado, bueno, que ya demuestre por fin. Es que sabes que... No es un peleador que crezca. Y es que realmente... Debe de tener algún momento en el que debe de lucir lo que realmente dicen que tiene. Ahora, si no lo tiene... Pues ya lo va a demostrar... Y que lo demuestre. Y ojalá, ojalá Mayweather de verdad salga con... Y que no haya pretextos después de que no, que venía cansado. Que salgan a pelear bien los dos. Es que mira, yo los dos. Y desgraciadamente no le tengo fe. Yo creo que ni viendo la misma pelea, a la misma pelea en sí. O sea, es que... Es que Canelo... Si pierdo o gana, va a ganar, güey. Contra la Márquez, güey. No, esa pelea aquí no le tenía fe a la pelea. Ay, a la cuarta, a la tercera, pues... Güey, Márquez se la robaron, pero la última, pues... No, pero fea los peleadores, güey. Le robaron las tres peleas, güey. Ah, la primera sí. Pero es fea los peleadores. La primera sí, la verdad, perdió bien. O sea, la primera sí perdió bien. Híjoles, güey. Sí, la primera sí perdió bien. Está muy dudoso. La primera sí, para mi parecer, perdió bien. Perdió bien. Y si Paquiao se... Paquiao se... No, muy rifado. O sea, era empate, güey. Híjoles. Sí, no, no mames. Era empate, güey. Y la segunda, que fue empate, fue un robo, cabrón. Y la tercera fue un robo, güey. O sea, no mames. Pero un beneficio. O sea, hay un beneficio de la duda en la primera pelea. Estamos de acuerdo. Ahorita simplemente se va viendo que sí hay algo. A ver, regresamos rápido al tema. Perdón, perdón. Este, ya para acabar este tema, muy cuidado. Este, lo que puedo decir es que... No te emociones, amigo. No te emociones, güey. El Canelo... Pierde o gane va a ganar, güey. O sea, pierde o gane va a ganar. Ah, claro. Lana y otras cosas. A huevo, no, no, no. Y en general, yo siento que el Canelo, como lo dice Chávez Jr., son peleadores que crearon y los metieron a huevo para ser peleadores del pueblo. No es como Mantequilla Nápoles, como Quilazteca, como Julio César Padre, como Márquez. Esos güeyes desde abajo, partiendo madre. Como el Maromero Páez. Esos güeyes, como el terrible. Esos güeyes desde abajo y se fueron cabrones. Es la diferencia de estos güeyes. Son como productos creados. No son los medios. No, no, no. Sí son los medios. Porque aquí, aquí tanto Julio César Chávez Jr. como el Canelo son producto de los medios. Por eso, por eso. De sus televisoras. Son productos de los medios. Exactamente. Último comentario. Ojalá Mayweather salga a pelearlo. Último comentario. Ojalá y realmente el Canelo, si tiene la técnica y tiene el punch, lo demuestre. Voy a ver la pelea para poder hablar más. Comparto la idea del info. Prefiero ver primero la pelea y decir si se rifaron o no. O esperemos el 14 de septiembre. Pues esperemos que llegue Paques Márquez 5. Entonces. No, 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 no. No, 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 no. Tema variado. El huerfanito. El huerfanito. ¿Por qué no llega? Bueno, bueno, empecemos con qué han de saber ustedes que, pues. Estamos en una zona. Nos agarró el hambre grabando el podcast. Sí, ponen en contacto. Sí, sí, sí. Pues sugerí que pidiéramos unas pizzas aquí al lugar mágico en que nos encontramos. ¡Discriminación! Pues después de intentar buscar el teléfono de las pizzas. Que debería ser. O sea, un minuto en cualquier parte. El de juego de mesa. Exactamente. El juego de mesa. O sea, ya dijimos Blockbuster 30 veces. Pero es que eso es más patrocina, cabrón. Estamos enojados con ellos, güey. Y pues resulta. Sí, claro. ¡Desgraciados! Y pues resulta que acá no llega y la desesperación que me dio, pues. Pero da el contexto. Me puse como el canelo. Del contexto, ¿y para dónde estamos? En plena montaña. Estamos en plena montaña. No, estamos navegando, amigo. ¿Qué pasó? ¡Ah, sí! ¡Perdón, perdón! Nos quedamos parados. Navegando el luto de diluvio. ¡Oye, güey! Pazó la mayoría y quedamos en un islote. Squatter World, güey. La única montaña que había, güey. No tenían gasolina. Entonces, nuestra queja. Que este fue el tema, verdad. Fue una queja de todos esos servicios que están restringidos a ciertos kilómetros. Llámese las pizzas. Llámese cable de edición. Y otras cosas. Servicios. 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 No llegamos hasta allá. Como si hasta allá no cambiara todos los días en esta pinche ciudad. Como si hasta allá no estuviera a menos de dos kilómetros, güey. O sea, sí entiendo por qué tienen que tener una división del territorio y una máxima de repartición. Pero también si dices, si hace tres meses si me lleva la pinche pizza aquí, ¿por qué ahorita no me llega? ¿Pediste hace tres meses? No, bueno, está quedado seis. Un año, no sé, la verdad. Pero bueno, antes llegaba, güey. Yo creo que se quejaron, güey, porque la última vez que pedimos, güey, lo reclamamos y hablamos como 40 veces porque no iba a la pizza y el güey se perdió. Y estaba mojándose porque estaba lloviendo ese día. Ay, pero es un pendejo. Ah, no, sí. Eso nadie se lo quita. Ya hasta te explican en la entrada cómo llegar. No, de hecho. No, tiene mafita. Tiene mafita. Yo sé una cosa. El otro día con mi mujer pedimos una pizza por internet. No llegaba. Y no llegaba. Y no llegaba. Habló por teléfono y digo, oye, ¿qué pasó? Este, pedí una pizza por internet y no me llegó la pizza. ¿Por qué? Ah, es que la cancelamos. ¿Por qué la cancelaste? Es que no me contestaron. Así de gónadas la cancelaron. Sí, es que hablé por teléfono y su línea, y no me contestaron, entonces decidí cancelarla. Y entonces ya sabes que mi mujer es bien tranquila en este tipo de cosas. Y le dijo, a ver, es una mentira. Yo estuve todo el tiempo aquí y nunca suenó el teléfono. Es más, tengo dos líneas. No, no, es que con esta pinche tormenta no quieren venir, güey. Y está sin ocuparse las dos líneas. Es más, ahorita puedo marcarme con mi celular a la línea que tenía el teléfono. Estoy marcando la otra línea y va a sonar el teléfono. Es que aquí tienen dos líneas de casa, una línea adicional y aparte la línea de emergencia del barco. Espérate, 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 güey. Y entonces le dice, ¿por qué decidiste eso? No, es que, este, es que con una vez y no me contestaron, entonces la cancelé. Y entonces agarra y dice, ah, pues tu criterio de cancelar una pizza es que son una vez el teléfono y si no te contestan, ¿la cancelas? ¿Ese es tu criterio para cancelar la pizza? ¿Es en serio lo que me estás diciendo? Sí. Y ardió. Entonces. Y ardió el pantano. Ok, a dónde, dame el teléfono, dónde puedo comunicarme, para hablar con tu supervisor. Ya sabes, ya sabes la razón por la que no llega en Lipa. No fue aquí, no fue aquí, bueno, fue aquí. ¿Y a dónde sí puedo hablar? No fue aquí. Pero bueno, el punto es que no solamente es los rangos de sus kilómetros, sus kilómetros quedan marcados. Sino el rango de sus mentes. Exactamente. Bueno, las pizzas no llegan a los suburbios, ni a los puertos, ni ya, ni digan el altamada, porque ya se lamentaba más para ellos. Creo que todo el mundo hemos sufrido con esas, este... No, yo no. ¿Tú no has sufrido con alguna de esas? No, a mí sí me llegan las pizzas. No, güey, no, a ver. Con los servicios. No ha dejado que se queje mi novia, güey. Bueno, con todo el hecho de quejarse, cabrón, mamá, mis... Ah, no, claro. Los servicios. Qué discriminación, o sea, porque me ven que vivo en un pinche lugar acá, bien chingón, güey, arriba de la montaña, güey, ya no llegan. Que ven que traigo yate, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Traigo yate, cabrón. Un canero de yate. Me va a caer al puerto, güey. Sí, ya no llegan, güey. Me dicen, no, pues, este güey... Estás pidiendo nada, no mames, tú puedes... Sin marcas, sin marcas. Sin marcas, culeros. Bueno, bueno, creo que a todo el mundo le ha pasado algún tipo de rollo del servicio. No pidan cubilete, amigos. No pidan pizza cubilete. Pero es como igual lo que a Cablevisión, ¿no? Que dicen, es que no llega el rango de... No tenemos... ¿Qué? Haz tonalología de los traseros, güey. Ándale, güey. ¡Ese no tiene que todo! ¡Haz tonalología de los servizos, los traseros, güey! Sí, sí está para Harvard ese pedo. ¿Qué teoria de otro día? Casualmente creo que los de Domino sí lo entenderían. ¡Por favor! No, no, entonces... Pues esa falta de servicio sí está dura. Sobre todo cuando uno tiene hambre, ¿no? Oye, pero ya para cerrar este... Permítanme contarles un chiste, ¿no? No me la acaban de contar. A ver, mándale, güey. Ahí tienes que llegar a un... Unos borrachos, ¿no? Digo, por decir nombres... Este, Lipa, el Tata, Cayeros y... ¿Qué me digas? Y Ulises y John Galeón, güey. ¡Galeote! Entonces... He escuchado ese chistón. Llega John Galeón, güey. Llega John Galeón, güey. Y pide su trago, güey. Normal, ¿no? En una cantina, güey. Cantina a postíbulo. Cantina a postíbulo, güey. Lo que tú quieras. Y pide su trago, güey. O sea, agarra, güey. Este... Le dicen... Ya bien pedos todos, güey. ¿Qué onda, güey? Otra no, no, no. Gracias, güey. Ya, ya. Ya me siento bien pedo, güey. Mames, échate otra no, güey. Porque si me pongo más pedo... Me da por repartir las nalgas, cabrón. No mames, en serio. Sí, güey. Luego me da de... A ver, tú, Cayeros. Das en la Saltata. Tulipa das en las Ulises. Qué güey. Y con esa repartición... Y aparte es que ahí... Está repartiendo nalgas, güey. El servicio malo, güey. Tú sí reparto, güey. No, tú sí reparto. Yo sí reparto la... Vérenme si estás en la Salipa. No, pero seguro ese servicio no llega aquí, así que... O ya llegó. No, yo no... Yo las reparto. Yo no las comparto, que es diferente. Pero yo creo que es igual de enfermo, güey. No, no. Bueno, es un tema muy difícil de homosexualidad. Pero es igual de enfermo, porque estás como siendo... Medio... Proxeneta con sus nalgas. Boyerista, güey. Porque ahí se pregunta y dice... Tú con esta, con esta. Ah, no. ¿Qué es? Imagíname ver, güey. Yo me voy después. La nueva sección del tema inesperado. O sea, si lo haces, de verdad. No, yo no veo. Che, güey. Demosexualidad. Sí, es la parte de sexualidad. Bueno, bueno, antes de despedirnos... Ulises nos lo recomienda. La chica de la semana. ¿Qué es? J-D-E-M-S ¿Qué? Se la saqué. A ver, a ver. J-D-E-M J-A-Y-D-E-N J-A-M-E-S J-A-M-E-S J-D-E-M-S ¿Algún atributo que debemos saber o especializarlo? Rubia, morena, peligroso. Tiene un video muy bueno. Se encuentra muy seguido. Tiene un video muy bueno que sale con un biper, güey. Está lavando el coche Está lavando el coche Ya sé que te imaginaste Me proyecté, güey, dije Un viper, pues con mucho chingaderito Que vibra, güey Entonces es viper Con un viper, márcame, márcame Van a pensar que el podcast es de los 90 Pero bueno, a ver Voy a la doctora Voy a la doctora Que todos los doctores tienen por ahí algunos viper ¿Alguno comentario de tema variado? Es todo, esperemos la pelea Y sigamos hablando mal del canal Bueno, tenemos una noticia más Muy interesante que nuestro padilla blanca Trajo a la mesa antes de cerrar Que es muy graciosa, bueno no graciosa, está como coqueta la anécdota Extraña, ¿no? A ver, resumidas cuentas En Rusia En un pueblo de Rusia Una persona que tenía deuda Con el fisco En este país Hay una cierta ley En la cual dice Si esta persona no ha pagado Pues tiene que ser recogida ciertas Pertenencias Ciertas pertenencias Embargado Exactamente Pues en este caso Como el pobre hombre no tenía No tenía ni que darle al fisco Pues que se llevan a su pobre hamster Y el pobre pinche hamster está en el bote, güey Hazme el chingado favor Oye, no, aquí ya también se dio, güey A los perros que mataron a una persona No le debían dinero a nadie, güey Pero le giraron orden de aprehensión a los perros, cabrón Es lo mismo Por matar a los perros No digas mamadas En serio, cabrón Porque el hamster lo embargaron Pero está en un refugio de animales, güey Güey, pero a los perros les dieron orden de aprehensión, cabrón Es lo mismo Es en serio, güey Ese mundo animal, güey Bueno, vamos haciendo que por morder a alguien ya te meten al bote, güey Vámonos que nos quitan a la guacamaya, güey A nuestro perico Pero bueno, este, Lipa Marina Hasta luego, que estén bien, saludos Nos escuchamos pronto Tú Luis S. Marina Muchísimas gracias por tu atención Todo muy padre Tata Tía Blanca Adiós y gracias por no oírme Por no oírte Es que no hablo tanto Es que no hablo tanto Están reclamando nosotros No, no, no Yo os dejo el comentario al aire Ay, ay, ay Pero aquí estuvo, ya consta Alguien trae a nena en la vagina Límpiate, cabrón De las hojas en el mar, güey Yo no reclamo, güey Cafotas, John Galón Gracias y disculpen todas las estupideces que llegué a decir Nos estamos escuchando El 5 de mayo es la batalla de Lala, güey Adiós, güey Te fue contra los gringos, güey Yeris Él, él Ay, bueno ¿No lo dijo? No, no, vos dices Fue la batalla de Lala, güey No, no, no No dices, güey Ta madre, que estás presente, cabrón Que no pongas atención, cabrón Me bloqueé, güey Ta madre Aparte de que no hablas, no escuchas Me bloqueé de ira Aparte de que no hablas, pendejo Me bloqueé de ira Este, bueno, muchas gracias y Espero que les haya gustado Entretenido Soy el muerto en la garganta Y nos estamos escuchando En toda época Gracias Gracias Ay, me bloqueé La 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 la... ¡Suscríbete al canal!